¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Maner, aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo la actualización de Halloween de Sonic Eclipse Online, donde les voy a estar mostrando a Sonic.exe, a Majin Sonic, a Tails Doll y a otros personajes de temática de Halloween que acaban de añadir. O que ya añadieron hace tiempo, pero bueno, se los voy a mostrar todos, como por ejemplo a Shadow Vampiro y a Sonic de Warhawk. Así que va a estar muy, muy épico. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Ah, y también vamos a mostrar a Lamy poseída por un fantasma. Así que, bueno, empecemos con esto. Así es, Sonic.exe, amigos. Por fin pudimos jugar con Sonic.exe y con el Majin, Majin Sonic. Aparentemente se llama Majin Sonic. Este va a estar bastante interesante. Vamos a compararlos, amigos. Va a estar súper épico. Aparentemente es de noche. Pero, amigos, no sé. Vamos a ver qué hay de nuevo aparte de Sonic.exe, amigos. Vamos a analizar. ¡Ojo! El mapa, amigos. El mapa es de noche, amigos. Y se ve precioso. El Sonic.exe, amigos. Se ve espectacular. ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! Vamos a ver, amigos. Si tiene alguna animación de... Ya saben, estático de cuando no hace nada. Vamos a ver. No creo, la verdad. Pero vamos a esperar unos cuantos segundos, amigos. La verdad es que hay mucho que hacer, amigos. Hay mucho que ver. Hay muchísimos avances, amigos, en el día de Halloween. Ya sé que ya no es Halloween. Pero, aún así, amigos, tenía que mostrarles esto que se ve. Se ve bien hermoso, amigos. De verdad, parece que Sonic.exe no tiene ninguna animación. Así que, vamos a empezar, amigos, a probar esto. Miren nada más, ¿eh? ¡Guau! La animación de volar y todo. Y, miren, la luna. Está destruida la luna. ¡Guau! ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? No me he dado... No, no, no. Creo que no puedo volar, amigos. Aún así, vamos a probarlo otra vez. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Parece que no. Amigos, parece que Sonic.exe no puede volar por alguna extraña razón. No sé si se pueda transformar. Yo creo que no, ¿eh? Amigos, miren nada más. Está para portada, ¿eh? Está para portada. Pues estoy intentando todos los botones, amigos. Y Sonic.exe no puede volar. Solamente tiene las pintas. Creo que no es muy diferente a Sonic, amigos. Creo que no es muy diferente a Sonic. ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow! Cuidadito, amigos. Me gustaría que fuera de día, la verdad. Para poder ver mejor. Para poder ver mejor los personajes. Y esto. El loop. ¡Oh! Pero se ve bastante bien, ¿eh? O sea, ha habido un gran avance en el juego. Parece que han hecho bastantes cambios. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Parece que solo puedo rebotar una vez ahí. ¡Oh! Bueno, ¿y esto? ¡Oh! Hay que salir antes de que se reactive. Vaya, vaya, vaya. Esto todavía no está disponible, aparentemente. Vamos a ver. Dice... Ah, ok. Ya añadieron estos checkpoints, amigos. Y tenemos estas cosas que no están disponibles todavía. Todavía no están disponibles las habilidades. Pero muy pronto lo van a estar, amigos. Y lo vamos a ver en este canal. Vamos a ver por acá. Vamos a ver qué hay. No sé si ya había explorado esto. Me parece bastante familiar. Creo que... Ah, sí. Ya lo había explorado. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Ya lo había explorado. ¡Oh! Creo que no está funcionando, amigos. ¡No! Creo que no está funcionando. Pero bueno, yo creo que deberíamos de ir a la parte... Ya saben, a la parte de allá, amigos. Porque es la parte... La parte más icónica con la que siempre... Siempre empezamos en el canal. Pero primero tengo que encontrar el teleport. El teleport, el teleport, el teleport. ¡Oh! Eso ha sido fácil. Muy bien, vamos a hacer... Vamos a regresar por aquí, amigos. No tengo de otra. No tengo otra opción. ¿Y por qué tiene la misma voz el Sonic Adventure? Sirve de que lo probamos. Cuidado. Es un poquito lento, amigos, eh. Es un poquito lento. Vamos, 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 vamos. No te caigas, no te caigas, no te caigas. ¡Uh! Y aquí está el checkpoint. Aquí está el checkpoint. Ok. Muy bien. Ahora sí, amigos. Voy a probar los otros. Con los otros. Vamos a ir a... Shop. Tenemos... Sonic.exe, amigos. Lo tenemos justo... Ah, miren, Vampire Shadow, amigos. Pero que me he perdido. Pero que me he perdido. Me he perdido de todo, eh. Me he perdido de todo. Summer Pack, amigos de Blaze. Wow, hay un montón de cosas. Blaster Tales. Ojo, ojo. Ojo, ok, ok. Vamos entonces a mostrar a Vampire Shadow, amigos. Wow, miren este Vampire Shadow. Se ve re épico. Vamos a verlo aquí. Tenemos más iluminación. Vamos a buscar un lugar donde lo podamos ver mejor. Vampire Shadow se ve increíble, amigos. O sea, ya lo quiero ver a este de día, eh. Porque aquí no se ve muy bien. Ajá, qué bonito, amigos. Vampire Shadow es pura skin. Pero se ve muy, muy fantástico, amigos. Pues bueno. O sea, hay muchísimos personajes que no había mostrado en este juego. ¿Por qué no me han dicho, amigos, que? ¿Por qué no me han dicho que había tantas skins? ¿Eh? ¿Por qué no me han dicho? Ya saben que leo sus comentarios, amigos. Pero esta vez, esta vez no me dijeron. Mr. Matter, hay skins. Hay skins. Un montón de skins. Ojo, no llego. No llego, amigos. No llego. Pero bueno, Shadow se siente completamente como Shadow normal, amigos. Solamente que tiene la skin de Vampiro del Sonic Forces Speed Battle. Y se ve... Se ve muy bien. Se ve espectacular. Pero bueno, amigos. Ya hemos mostrado a Sonic.exe. Ya hemos mostrado a Shadow Vampiro. Ha llegado la hora de mostrar a Tailstall. Así que vamos para allá. Vamos a darle aquí en el shop. Skins. No sé qué support. Ah, ok. Skins. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tails. Doll. ¿Qué es esto, Duke? Ah, ok. El Android Pack. El Android Pack. Tails Doll. Me imagino, amigos, que se... Oh, se ve espectacular. Miren nada más, amigos. Qué buen detalle todo, eh. Qué buen detalle. Muy bien. Vamos a probarlo. Yo creo que... Yo no sé por qué se supone que es un skin. Si, si definitivamente se mueve diferente. Oh. Ojo. Ay, aquí ya lo cerraron. Ok. Aún así es un buen lugar para mostrar las skins. O sea, se ve muy bonito todo, eh. Muy bonito. Y aquí tenemos... Tenemos con Tails Doll la habilidad de volar, obviamente. La típica habilidad de volar de Tails. Si no, no sería Tails Doll. No puede ser Tails Doll si no puede volar. Pero la velocidad. Vamos a probar la velocidad, eh. Necesitamos saber en cuestión de velocidad. Qué tan bueno es. Ay, 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 me atoro. Wow. Se siente bastante rápido, eh. Wow. Hoy ha saltado así de la nada. A ver. Wow. Venga. Muy bien, amigos. Muy bien. Vamos a probar si podemos llegar. Vamos a... Si podemos llegar hasta arriba. What? Ey, 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 ey. Oh, claro. Podemos volar. Se me olvida. Se me olvida que podemos volar. Aquí se supone que había un ítem, amigos. Pero ya lo han agarrado. Entonces yo no he podido probarlo. Uh, uh. Uh, uh. Oh. Y también, amigos, me gusta mucho el hecho de que hayan añadido anillos. Oh, no, 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 no. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Ey, funciona. Me gusta mucho el hecho de que hayan añadido anillos. Pero no los está agarrando. No los está... Sí, no los está agarrando. Por alguna razón no están contando qué había ahí. Ok, no sé qué es. No sé qué es, pero miren, amigos. ¡Ojo! Sí le hemos dado, sí le hemos dado. ¡Ah! Ah, James Bond haciendo el skate. ¡El skate! ¡Wow! ¡Woohoo! Está muy bueno, amigos. Ahora vamos a probar... Ey, hay cosas ocultas aquí, eh. Cosas ocultas aquí. Me gusta mucho que hayan tematizado todo de Halloween. Ahora vamos a ir a Shop y vamos a probar a Imagine Sonic, amigos, que se ve muy, muy pro. Tiene como la cabeza de Metal Sonic, pero bueno, esto es como que muy típico de este personaje. Ahora, ¿dónde estaba el alcantarilla? ¡La alcantarilla la vamos a probar! ¡Ay! Ya se me ha perdido la alcantarilla, amigos. Ya se me ha perdido, pero bueno. Miren, aquí está. Está bien genial. Está muy, muy genial. Muy, muy, muy tétrico, amigos. A mí me daba mucho miedo este Sonic, amigos. El Imagine Sonic, cuando era pequeño, se veía bastante aterrador para mí. Y luego la canción... Ah, no es la alcantarilla. Amigos, la alcantarilla ya no sé dónde está. Ah, ok, aquí está. ¡Eh! Está bien genial, amigos. Bien tétrico. Bien tétrico, ¿eh? Bueno. Vamos a probarlo un poco. Vamos a hacerles pruebas de velocidad al Imagine Sonic, amigos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! Luego haremos un roleplay, amigos, de Sonic.exe. De Sonic.exe versus Sonic. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso es! ¡No! Pero si lo he hecho bien. Pero si lo he hecho completamente bien. ¡Ay, ay, ay! Estoy adorado. Ahí está. Ok. Lo he hecho completamente bien, amigos. Pero este es bastante rápido el Majin Sonic, ¿eh? O sea... Es más rápido que Tails. Se siente más rápido que Tails. Cuidadito, me atoró, me atoró, me atoró. No quiero fallar esto. Vámonos para arriba. Órale, 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 órale. Se siente... ¡Ah! Se siente mucho más rápido que Tails, ¿eh? Vamos a ver qué personaje nos falta por mostrar, amigos de Halloween. Yo a Amy ya la había mostrado en un video anterior. Así que no siento la necesidad de mostrarlo otra vez. Tenemos al Sonic Warhawk. Bueno, igual y si le damos un vistazo, ¿eh? Igual y si le damos un vistazo. Vamos a darle a seleccionar. Y aquí tenemos a la Amy. A la Amy poseída por el fantasma de Sonic X, amigos. Se ve preciosa la Amy. Bueno, se ve algo escalofriante. Pero es como casi, casi la novia de Sonic.exe, ¿no? Bueno, obviamente no lo es, pero... Digamos, en un caso... Este... En un caso... ¡Ah! ¡Me atoró! ¡Estoy adorado! ¡Me atoré, amigos! ¡Me atoré! ¡Me atoré! Tenemos... Bueno, podemos imaginar que es la novia de Sonic.exe, ¿no? Ya sé que lo no es. Que no lo es. No me vayan a afunar ahí en los comentarios. Yo sé que no lo es, amigos. Pero bueno. Amigos. Tenemos aquí al Sonic Warhawk. Uno de mis personajes favoritos del juego. ¡Ay, ay, ay! Me he trabado ahí. Uno de mis personajes favoritos del juego. Porque me gusta mucho el diseño que tiene. Es un diseño muy diferente a todos. Está precioso, amigos. ¡Precioso! Les digo. Pero bueno, amigos. Hasta aquí voy a dejar el vídeo. Yo sé que quería hacer una comparación de velocidad. Bueno, como siempre lo hacía con cronómetro. Pero no voy a poder. Por ahora, yo creo que... El más rápido ha sido Sonic.exe. El más rápido ha sido Sonic.exe, amigos. No, el más rápido ha sido Majin's Sonic. El más rápido ha sido Majin's Sonic, amigos. El segundo más rápido, Sonic.exe. Y el tercero sería Shadow. Shadow. Y el cuarto sería Taste Doll. Porque, no sé. El Taste Doll no era como que muy rápido. Pero bueno. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor. Denle like, compártanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡No! 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 Gracias por ver el video.